Chicos, la partida que verán a continuación fue con Aquino Si ven todo el video verán por qué dice el título Solo vs Duos Nos quedamos hasta las 4 de la mañana jugando con el enfermito de Aquino Y ganamos dos partidas, el día de hoy subiré una, mañana la otra Y saben que en la descripción tienen el link para descargar Fortnite totalmente gratis Tanto para iOS como para PC Sin nada más que decir, espero que les guste y les dejo como el video Dejen like, ven Oh, ¿tú, tú viste mi celular? ¿Has tiendido mi celular? Nelson, Nelson Tarrotazón, como en daño dice No, pero, tarotazón, tengo que veras Como es lo que voy a decir Roquidad Oye, tengo competa, tengo competa Que el par no te alcanza para tu celular No, eso ya no me gusta ¿Tienes iPhone o qué tienes? Tengo una, una, un Samsung Galaxy S7 Me lo compré cuando revisé la peorita, ya hay 19 creo Yo tengo el Samsung Galaxy No, el Samsung Galaxy no, el Samsung J3 Samsung Nokia Ah no, si hay gente, si hay gente en 300 Si hay gente bro ¿Tú ves? Yo pensé que no había ya en mi baile Espérate Darok Oh ven, vivo, estoy peleando Estás peleando dice No escucho balas ¿Dónde está? No lo veo en realidad En 300, hay una base Sí que lo puseo Ay, ¿esos son? Vamos, le diste bro Le diste bro Sí, le di, vamos, vamos ¿Con qué le diste? Con Sniper, como Azul No sé ni siquiera por qué ¿Cómo no lo maté? Si le dije a X, ¿cara? Deja, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Lo mato, lo mato, lo mato Tengo que lo puseo Tengo que lo puseo Dale, espérate Dale, espérate ¡Tamare! ¡Qué porquería! ¿Cómo se porquería esto, wey? Es que no tengo buena arma Ya, voy a rusharles Ya, espérame, 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 espérame Espérame, 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 espérame Te bajó, te bajó, te bajó Bajó, pero no sé Bajó, bajó Bajó, bajó, bajó Bajó ¿Hay más de uno? Qué verdad No sé La maté, la maté ¿Hay más? Ya no, ya no, la maté a los dos Te aquebró Te dejé el trabajo cuando se pasa Te vas a sacar mi porquería Ché, ché, ché Todo lo hice yo Me cogí todo el material Ché, ché, ché Ah, no me bajaron nada de esas porquerías Esos pocos hombres No, ¿no te bajaron nada? No O yo, era para darle head, yo también Ah, en realidad tenía poca vida porque El primero es un puño de escopetazo y el otro de dos Gracias, gracias, te la dejé Te la dejé Puta mala, weón Ahora me meto al portal ¡Ah, hay dos, weón! Yo le... ¿Estoy diciendo? A cuál vamos, a cuál vamos Salve Se va a irte, se va a irte No sé, no sé Marca, marca, marca Se va a irte, se va a irte Aunque no hay nadie, eh Nada, no hay nexito Oh, mira, acá han peleado Acá en N, veo, acá bajito Acá están peleando, están peleando Dale, ¿qué acá? ¿Dónde? Acá, ve Las dos estructuras, ¿ves? Ahí, ahí, ahí Ya lo vi, ahí Ya lo vi esos poco hombres Ven, caí conmigo, caí conmigo Ya te vieron, ya te vieron Oh, me dijeron Te vamo Te va a hacer algo, eh Uy, pulecito Estaba solo Oh, no, 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 no ¿Cuántas vidas me bajó, weón? A ver, mira, mira Espera, espera, espera Espera, espera ¿Qué? ¿Qué te ríes? Espera Ah, pero ahí está volando, weón La cama suena, ven, chicos ¿No, pendejo? Otra vez tu bromasa Mi bromasa, ve Lo último en bromas, chicos Lo último en bromas, chicos Lo último en bromas, chicos Mi cama suena, suena Acá es tu canal de calidad Aquí, digo, digo, Daric, Daric OI, OI, aquí, no OI, 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 OI OI, por aquí también Justo me venía para el área Mira, pendejo Este Si alguien pregunta ¿Cómo suena la cama? Ahí le ponen OI, OI OI, OI No, mi video va a ser Mi título va a ser Nuevo sonido de la cámara Actualizado a Fortnite O no Glitch Glitch con la cámara Para que suene así O pendejo Glitch, pendejo Glitch en Fortnite Glitch todavía ¿Dónde estás? O ven, perdón, estoy solo Te doy cuenta ¿Estamos así? No, no tenemos escudos No tenemos escudos ¿Tienes escudos? No, no tengo nada Mira, mira, mira Yo me tomé el botiquín Ja, 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 ja Yo también tengo un botiquín ¿Te hizo daño a ti? Sí, sí me hizo daño En el aire, estaba bajando Ah, ya No, no, no No, no, no No, no, no ¿Dónde estoy yo? ¡Ah, vale! ¡Saca ahí! ¡Saca ahí! ¡Saca ahí! ¡Ven, ven, ven, ven! Ay, ay, ay Tu broma, tu broma Llamó a River ¡Salve! ¡Era en la cama! ¡Era en la cama! ¡Era en la insista! A ver, tu chiste, chiste La cama suena ¡Oi, oi! ¡Pota! Nadie y escudo, nada Me leí a que el video Por ese chiste 2018 Un chiste original mío Un chiste original mío No hay bromas Tu botón No hay escudo, nada No es posible esto Hay que subir, hay que subir Hay que matar a alguien que tiene todo Hay que matar a alguien que tiene todo No hay nadie, ¿eh? Oh, en realidad nos vamos bien Nos quedan 20 horas más Sí, pero las partidas que son así más random son las que son las que son las más ¿es que? Con cama Con cama Con cama No, trame, espé Oh, gente, gente Oh, gente Oh, gente Tratumadaso, ¿no? Oh, gente ¡Oh, gente, de verdad! Te canes Oh, gente, de verdad, está mal Puta Eh, vale, con el nae peor que lo piense ¿Más estúpido? ¿Dónde están? Aquí, conmigo ¿Te escucharon disparar? Me dejé uno ¡No me hicieron nada! ¡Así me hicieron, wey! ¡Salve! Porque le tienes a Luciano Pásate algo Viene mi vida Me bajaron Acá es tu cama Hace el chiste Pero pasa Pásate ¿Qué quieres? Pásate curita Lo siento Ah, puta, ¿es tan matinez? Me van Me van a cagar Eran noobs que estaba para ahí Hay gente, acá no nos vieron Mira, mira, mira No, 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 no Acá tres, en ese Me paras en tres Le bajé Uno se cayó Se cayó no lo bajé el de arriba el de arriba si es pro no huevo mira mi vida esta mal que hacemos o tengo saltado verdad hay que matarlo del de abajo para quedarnos con sus cosas si le dan escudos o algo te mamas ah pensé que la vida es este oh no te avisa pe luego nos mata oi oi mira mi vida o si hay gente oi 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 el me piensa que estamos ahí si hacemos esto si hacemos esto no puede disparar yo estoy abajo el espro el espro ahi se 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 ahi se se la baja la mata la mata la ufff te mataste puta no es para eso? para eso dicen por querer encima que te ayudo no 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 lo siento vengo a lutear de mi miniscuibre puta no hay hay un teclips o por que no se matan? ya quedan pocos oi voy a hacer una puertita ufff que nervios creo que podemos ganar oh llevo 7 kills recién me di cuenta ya dije sepa jajaja saqueado ya perdimos vamos a ver el gameplay vamos a darle alguien dijo las palabras mágicas creo que vamos a ganar respetame como hombre a donde vas a darle a darle yo estoy haciendo puertitas todo mi casita ajaj por aqui hay gente cuidado cuidado aqui hay setitas creo me las voy a checar porque no tengo no tengo mucha vida como suena la cámara no mames me asustaste oi oi todo molesto todo bien desanimado ya ya perdimos con esas subidas no rompas nada trata de no romper el árbol y tu estas rompiendo no no pues termina de romperlos otro pro otro pro hay que hacer nuestro bunker oh si podemos perder hay campeona hay campeona yo decidí ganar o podemos este seguir vivos creo jajajaja ahí entendi es que en realidad quedan pocos quedan dos este huevon para huir como oi 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 no estamos ganando estamos peleando estamos jugando pelea abrieron el loot abrieron el loot oi 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 serio abrieron se pasaron de la deline pongo nervioso ganamos seria pero si vamos a ganar más coy pero si ganamos jajaja por la espalda de la gente como quedan 10 personas acá si no veo nada yo he visto 2 nomas aquí campero la verdad 2 torres campeando era para qitar este alrbol ui media alga está afuera ja tengo saltado ¿Nos vamos a salir ahorita o después ya? Como digas, tú la cagas Ya, ya la cago, ya la cago En el área, en el área En el área, ese es nuestro bunker eh Yo no decía para ir al área, sino para ir a matarlos de una vez Porque deben estar... Ah, sí? No, hay que... Ya, es tu bunker, es tu bunker ¡Mira gente! 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Le dieron, le dieron, le dieron! Que tienen que venir a esa pendejo para el área No hay que dejarla, no hay que dejarla Me van a tomar el... ¡Le dieron, le dieron uno! Me tomaron, me tomaron A mí también, a mí también Que se asoma a dispararte y yo te ayudo desde acá ¡Tanque, se pelea! ¡Tanque, se pelea! ¿Vamos o no? No sé, ah, como digas Puta, la cague ¡Me metan a la bestia, boludo! ¡La cague, la cague, ser! ¡Es la ni, boludo! ¡Estamos dentro! ¡Oh, boludo! ¡No vamos, boludo! ¡Nos vamos, boludo! ¡Nos vamos, boludo! ¡No sé cómo ganamos, pero ganamos! ¡Baila, baila, baila! ¡Eh, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Oh, qué chévere, wey! ¡Qué pros! ¡8 kills, wey! ¿Estás haciendo 0 kills? ¡Ayudaste, ayudaste! ¡Más cariño! ¡Ayudaste! 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 ¡Ayud... ¡Ayudaste! ¡No me jodas! ¡No hay material, todo! ¡No, mentira! ¡Estaba chévere, wey! ¡Qué chévere, wey! ¡Oh, por fin! ¡O la primera, ¿cuál es la segunda? ¡No, no! ¡Di, di, di, di! Bueno, una pro se... Se demuestra, pues se demuestra ¡Oh, literal! ¡Zero kills! ¡Son cariño! ¡Zero kills! ¡Más cariño! ¡Ah, chévere esta partida! Lo duro y pongo partida, wey! Sobre todo, me salió partida, wey! Ayudé, ayudé O ni siquiera... Creo que ni siquiera le di un tiro a nadie Estoy empanada, es apanada Estoy más hueveando que otra cosa Ah, ganamos, wey! ¡Estaba chévere! Hala Hey Hala ¡Ah! ¡Suscríbete!